Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 3 y... ¿Qué? Sacó su yo-yo, ¿eh Crash? Jejeje Sí Crash Miervole, mira, mira, mira ese poder Ya se enredó Jejeje Sí Crash Bueno, eh... Nos habíamos quedado donde habíamos terminado justo toda la primera parte Así que vamos a ver cómo nos va en la segunda En esta ocasión es en Arabia, o eso parece Vamos a la número 6 En esta ocasión no sé si pueda sacar todas las cajas Así que... Bueno, pasemos un mato al nivel En esta ocasión también toca... ¿Cómo se llama este? Ringo Dile? O algo así A ver si me acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué debes continuar a ser un thorn en nuestro lado? ¿Qué? ¿Dónde estaba? Tiny era un buen chico Él odiaba a todos y todo Pero un buen corazón, sin embargo Por favor, seas más razonable con mis minions la próxima vez Jaja Sé más razonable con mis secuaces la próxima vez Muy bien, vamos a ver entonces cómo va Vanessa Ay, se me está regresando, ¿qué fue? Estos sapos desgraciados En esta capaz sí puedo sacar... ¡No! 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 Un poco maldito Jaja Jaja ¡Aah! ¿Por qué? ¡Fuera! Voy a sacar frutita Como ven en esta como que hace menos saldos también Bueno, aléjate... eso, aléjate Acá también están las cajas reforzadas Con el super panzazo la volamos rápido Espera Eso es ¡Ahí no! ¡El maguito! ¡Sale de acá! Ese desgraciado con su magia No me acuerdo en qué te convertí en una gallina Creo que me acuerdo Pero no intentaré convertirme en esas cosas ¡Sapos desgraciados! ¡Váyanse! ¡Eso! Acá sacamos frutita Acá ya se salta menos, sinceramente ¡Eso es! ¡Veinticuatro vidas! Casi me agarra el sapo ¡Eso es mofoque! ¡Toma! ¡Gallina, gallina! ¡Ala, gallina! ¡Ala! ¡Maldita sea el carnero ese me mató! No me mató, me quitó mi burundanga ¡Eso es mofoque! ¡Eso es mofoque! ¡Toma, miocole! ¡Aa! ¡Chao, su apos maldito! Vamos a agarrar Agarré burundanga, vamos a agarrar el TNT ¡Uf! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Tracilo, viejo! ¡Súper panzazo! Ahí está Todito se revienta Ahora sí ¡Ay no! Me quité mi Burundanga Vamos al bonus En esta hay menos bonus también No es en cada nivel como en las anteriores Ahora solo hay uno o dos Cada cierto stage Pero bueno Eso es Uy, uy, uy Esto es... ¡Ah! ¡Nooo! Tendría que agarrar primero la coja de allá abajo ¡Ah! Bueno, GG Se me fue Se me pasó una cajita No Esa tenía que saltar y regresar rápido Porque si no, no me sale Vaya que con esta Que ya sacas 500 vidas, creo Fuera que sapo Fuera que carnero No, es un chivo, ¿no? No sé que... ¡Oh, me desgraciado! Tú también Nada, nada Espera, espera No, por la caja esa del bonus me olvidé Estuve tan cerca, por Dios Pero bueno, ni modo Estuve cerquísima, estuve cerquísima Bueno Aunque sea tuve el cristal Por una caja ahora fue Vamos a la 7 En la 7 es... Acá hay una gema dorada No me acuerdo cómo se obtiene esa Bueno, ya después veré A ver Esto con los trampolines estos Ay, ay Sí, ahí se se bloquea y empieza a dar espadazos Nada No la vio venir Eso Ahora sé cómo se le mata Ahí está Oh, hay un alacrán ahí Un alacrán de un escorpión, como pueden decirlo Adiós Espera, ¿hay algo ahí arriba? Sí, una caja Ahí está Ya la rompí La hago oculta Mira Uuuh Uuuh Guasa Checkpoint Demonios, demonios Corre Crash, corre Se termina la caja Ya está Qué desgraciado Se pone ahí ¿Puedo matar al alacrán? Voy a comer No, no, no te quedas Uf, sí lo puedo matar Te dije, ya me mató Ya Tenemos el cristal Acá agarramos el bonus Esta sí tenía bonus a la siguiente Pensé que ya no A ver ¿Qué pasa? Ay no Demonios No importa Ya saben que tenemos el truquito Eso es Ay no No Uf, uf Casi se vuelve de metal esa caja La está escuchando pero no sabía dónde estaba Demonios, puta madre Bueno, aunque sea la active Eso Bueno, sin querer queriendo la active Tenía que agarrar justo el TNT ahí Y para activar la de abajo Si no, no se podía Tal vez, tal vez Y solo tal vez Agarre todas las cajas en esta Sería bueno Le doy la genita Eso es Vamos Uf, panzazo No Bueno, agarré el chequeo en ahí Uf, adiós Ya está No Ah, oye Me cortó el pantalón No mames Espérate, espérate que venga No Ah, esta a mí me sigue Demonia Vaya pérdida de vida Eso es Ahora sí lo agarre Ah, no, no Te vas a caer Eso es Las cajas ahí ¿Saque todas las cajas o no? Es lo que no sé Sí, se acabó todas las cajas ¡Bien! Me salió, ¿ah? Me salió Pensé que no Pero sí me salió A ver ¡Demonios! El mouse, el mouse que se me mueve Vean Pero igual no se ve el mouse Es que no pasa nada El bailecito ¡Claro! ¿Qué? Vamos a ver el bailecito Vamos a la octava ¡Uy! Hot drive Esa es la moto Que justo decía Las primeras No son tan difíciles Las de la noche Son difíciles Hay unas que son de noche Esos 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 sí son diferentes Esos con carros también ¡Ay! Me van a fregar Eh... Si no me equivoco Acá el nitro se... ¿Cómo se hacía? Ahora es el freno Así que... Ahí va, freno es... Con cualquiera que pueda hacer nitro En realidad Ahí va, ese es el nitro Salvo, me salvo ¡Ay! No, para agarrar las cajas Acá es difícil ¡Oh! ¡Shit! En cuarto puesto Tengo que llegar en primero Para agarrar el cristal Si no, no puedo Pero de por sí Yo le pasé varias cajas Así que... No modo Fue el tercero Es una carrera como que me injusta Yo comoto Los malos ahí En... En auto ¡Oh! ¡No lo paso! ¡No lo paso! ¡No! Me ganó por una posición Bueno, en esta silla Me imaginaba que iba a repetir A ver, otra vez entonces ¡No! Me botaron Vamos otra vez Yo sé que puedo Yo sé que puedo A ver si todavía me da una oportunidad Como para agarrar todas las cajas A ver si puedo también agarrar ¡No arranca! ¡Jejeje! Finch y Crash no arranca ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonio! Ya me frenó Esto era como que diciendo El prototipo acá A Crash Team Racing Obviamente Bueno, lo metí en la tierra Si es que no se dieron cuenta Pues... Esto es demasiado obvio A decir... ¡Ah mira! Te vamos a hacer una pruebita A ver qué tal sería Crash Team Racing Un cuarto Tengo que alcanzarlos Tengo que alcanzarlos ¡No! Bueno, aunque se agarre todas las cajas ¡Jejeje! Pero no pude agarrar el cristal Es por el choque que me metí al principio Creo A mi parecer Pero bueno No importa No importa Aunque se agarre gemita El bailecito Crash El bailecito Por favor ¡Eso es! ¡Jejeje! A pesar de no haber agarrado el cristal Igual le meto baja Y le dice Muy bien, vamos a ver si Agarrar el cristal Otra vez Vamos a ver Si es que les gano en esta ocasión Y creo que se activa ahora el time trial O no Yo tengo que agarrar Si yo soy primero el cristal Vamos Crash Arraca Acá No es necesario agarrar todas las cajas Pero... Ya, vamos a agarrarlo Jejeje Pues si es que puedo ya Agarrar todo ¡No! ¡Ah! No me metí ahí Ahora ya me frené un montón Vamos, vamos Si los alcanzo No me metí Esto es desgracias con sus carritos Creo que ya no los alcanzo, ¿eh? Ah, su madre Vamos, si se puede No, me pasé ese turbo ¡Ah! No me pasé el turbo ¡No! No llego ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Negando! ¡Negando! ¡Bien! Por poquito Ah, ha sido así de cerquita que le ganaba y sin Nitro, sin nada, bueno, la hice, la hice, vamos a la novena, si se dieron cuenta son más cortos los niveles acá que en los anteriores, como que fue más pequeño el juego, pero al mismo tiempo mucho mejor. Así que, dame las cosas y ¡suscríbete! ¡Suscríbete! Un cocodrilote. ¿Pero qué es esa cosa? Ah, el cocodril. Ok. Ahora ya sé. Si no me equivoco esto es aceite, como que resbalo, tipo, si en vez de que fuera hielo. Eso es. Checkpoint. Esos de ahí rojos se caen, cambian los verdes, ¿no? Este es el bonus. Vamos al bonus. A ver, puro TNT acá, ¿eh? ¿Qué fue? Espera, espera. A ver, a ver, a ver. Eh, 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 eso es. Me mete su alaja a aclarar. ¡Ay, no llegué! Demonios. No importa. Vamos a ver si se puede. ¡Ay, demonios! Por cerca. Espera, espera, yo sé que se puede ¡Ah! ¡Vamos! Vamos, Crash ¡Demonios! Me pasé la vida Ahora, ¿cómo llevo la vida? ¡Ah! Ni modo ¡GIGI! Bueno, igual tengo un montón de vidas Ya me pasé esa caja Así que no me va a contar Para hacer todas las cajas Ni modo ¡Vamos, mamá! Ok, eso activa esta plataforma ¡Eh! ¡Demonios de silencio! ¡Demonios de silencio! ¡No, no! ¡No, qué! ¡Pero sí golpeé! ¡Tamán! ¡Me morí! ¡No, no! Sería bueno si me hace... Si me deja de hacer de... ¡Tamán! A ver dónde calculo ¡Ja, ja, ja! ¡Me sigue frente al barranco! ¡Uh! ¡Eso es! Quiero ver si puedo hacer de nuevo el bonus ¡Oh! ¡Ah, ya no me voy! ¡Eso es! ¡Vamos malditos! ¡Por acá, monó! ¡Por acá, monó! ¡Eso es! ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ah, me olvidé que había esas cosas! ¡Eso es! ¡Ah! Me olvidé de ver los huecos de la pared que botaban las... Las flechas o algo así ¡Eso es! ¡Ah! Oya, no, no! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Lluego! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Eso me pasa por apresurado! ¡Ah! Voy por el burundanga ¡Vamos acá! ¡Uff! ¡A las justas! Eso es. Agarramos vidas acá. Con la fruta en realidad. Llevamos ahí la puerta, el puente. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Uff! Casi se me va. Ahí, espera. ¿No se activa esto? ¡Demonios! ¡Ah, ok! ¡La luz se activa! Ok. Ya me estaba olvidando, ya. ¡Checkpoint! ¡Ah, verdad! Esto de acá... Se agarra... Pero, pero... Las cajas de acá se... ¡Ah! No las veo. Así me aplasta. ¡Demonios! ¡Ya la veo! Eso es. Ya casi la veo. Eso es. ¡Fuera acá! Este con sus lanzallamas. ¿Qué fue? ¿De cuándo en esta...? ¿De cuándo en la...? ¿De cuándo en la...? El aire egipcia tenía el lanzallama. Esa es malo. ¡Ay! Esa... Esto activa estas plataformas. No, no te vas a... ¡Uhhh! 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 ¡Ya! Casi me iba a la shit. Y me faltaba... Me faltaban... ¿Qué? No puede ser. ¡Veinte cajas me faltaban! ¿Dónde estaban? Bueno, ni idea. Bueno, yo les voy a dejar hasta aquí nomás. Eh... Para... Después va también un poco a alargar los videos, ¿no? Porque si me lo termino rapidísimo un poco le voy a hacer el chiste acá. Muy bien. Así que espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 3. Y... Eh... Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta la 10, ¿no? Y después el jefe. Así que... Bueno, nos vemos un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Pi, 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 pi...